Bienvenidos a este su canal Luchan Todos, estoy con mi carnal Axel, yo soy Quique Aguilera y estamos de vuelta con las luchas del recuerdo, hoy tenemos un platillo especial y es dedicado a la estrella de este canal, The Panther de Serreinosa uno de los luchadores más emblemáticos de las últimas generaciones aquí en Monterrey el jefe de jefes de Panther que se enfrenta en esta ocasión al más aguerrido a uno de los rudos más recios de la triple A como es Abismo Negro que en paz descansa Andrés Palomeque, es una lucha que se antoja por el más interesante y también fue una lucha de apuestas, creo que la lucha de apuestas del revés que era el que perdiera, perdían la cabellera, pues los dos traían máscaras es que hay que recordar que The Panther es uno de los luchadores que alzaba la mano por ante cualquier reto, o sea si alguien conoce de lucha libre saben que Abismo Negro era un luchador muy muy recio y dominante en cualquier estilo y The Panther inmediatamente elzó la mano para hacer una rivalidad contra él porque también era y bueno, en su etapa de luchador pero sigue siendo un tipo muy rudo un tipo muy recio, el grande Panther que le mandamos un fuerte abrazo, un saludo además como lo hemos dicho múltiples veces, Monterrey es y ha sido una plaza muy fuerte una plaza donde quieren venir los demás luchadores y en esos años la AAA pegaba fuerte fuerte aquí en la arena solidaridad con promociones de La Rosa y ese fue un evento como todos los demás se llenó hasta el tope es correcto, en las promociones de La Rosa, don Alfredo de La Rosa, al mando del licenciado Humberto de La Rosa, hacían funciones donde la gente se quedaba afuera pero no solamente por la publicidad de la AAA sino porque había luchadores base luchadores locales que le daban guerra a cual fuera y pues venía la gente a ver un excelente espectáculo prueba de eso está esta lucha que siendo The Panther un luchador local se le puso el tú por tú en una lucha muy pareja contra Abismo Negro así es y además déjenme presumirles el nuevo set de aquí del Museo de Lucha Toys estamos apenas en construcción, esto es un preview de lo que van a ver más adelante estoy preparando un capítulo exclusivo de cómo nos estamos cambiando de cuarto a cuarto con la ayuda de mi carnal, con mucha paciencia, con mucho trabajo y todo dedicado para ustedes también, estas máscaras, qué les parece la máscara, vean el detalle, color, diseño gracias a nuestros amigos de Proyecto Medusa que los pueden encontrar en Instagram en Instagram, en sus redes sociales, chequenlos, ahí tienen bastantes trabajos contáctenlos, mándenles mensajes si es que les gusta ese trabajo vámonos con la lucha del recuerdo de Panther contra Abismo Negro ¡Gracias! 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 Bienvenidos Axel, estamos aquí en la lucha del recuerdo de Panther contra Abismo Negro en la lucha del revés, apostando las cabelleras en este caso, pues los dos estaban tapados con su máscara, con su incógnita que en sí, aquí estaban apostando yo creo que más que nada el orgullo sí, aquí en esta lucha, como bien lo dice el revés, The Panther sube como rudo siendo que en ese momento era técnico y sube Abismo Negro como técnico siendo que en ese momento era rudo y en vez de apostarse las máscaras se están apostando aquí las cabelleras Oye, en la Soli siempre vimos un grupo de aficionados apoyando a distintos luchadores ahí vimos algunas chavas apoyando al Abismo Negro pero también había que las atoradas, que la porra de Romo, la porra de Silver de todos los luchadores, es muy característico cosa que ya no se ve hoy en día Pues eso es algo de las cosas que se han perdido o sea, la gente antes asistía más a las arenas la solidaridad, era muy frecuente ver la arena llena y esa era una motivación especial para el luchador que veía que la gente estaba gozando de lo que es su espectáculo y sí, había muchos, muchos, todos los luchadores tenían un grupo que los de aficionadas o aficionados que los seguían Oye, aquí estamos viendo que parece ser actor el aliado de Panther en esta ocasión para tratar de vencer a Abismo Negro Sí, mira, aquí en esta lucha hacen sociedad de Panther y Ator Grandes rivales, grandes una gran pareja ya sea rivales o compañeros estos dos tenían una chispa tenían una química que hacía que la gente reventara la arena de solidaridad cada domingo que se presentaban Sí, porque bueno, hay que recordar que esta lucha fue en el 2000, un año antes fue cuando empezaron lo que es la guerra de Ator contra The Panther y fue una lucha de máscara contra máscara un año antes y dejó marcada la afición esas luchas de Ator contra The Panther las más recias que en mi punto de vista yo he visto aquí en Monterrey Por otro lado, Abismo Negro estaba en plenitud de su carrera era de las cartas fuertes de la AAA ahí en ese tiempo una joven promesa que en ese entonces también era uno de esos huesos duros de roer y tenía una fama de gacho en el vestidor tenía una fama de que si te ponías con él te iba a destrozar y ahí estaba acercado a llevar la lucha la primera caída de Panther y tenemos ahí a Ator levantándole la mano por otro lado, vimos a Romo así es, Romo está haciendo equipo bueno, en este caso como Second de Abismo Negro Abismo Negro, como tú lo dices, era todo un personaje no solamente por el personaje que tenía dentro de la lucha libre sino que aparte también era visor de la AAA él se encargaba también de recomendar a luchadores de la República él fue el que recomendó a Venom AAA, que era el segundo Venom que entró en los cadetes del espacio y a muchos otros, aparte también compartía sus conocimientos en los gimnasios como maestro aunque no le gustaba que le dijeran ese nombre no como ahora mucha gente les dice maestro nada más para adular a ciertos luchadores pero bueno, él sí tenía esa... no me digas que estoy hablando de... de Kel no va dejémoslo así pero sí, ahorita se estila mucho que a cualquier luchador le dicen maestro para adularlo este... profe, profe profe, maestro y sin conocer incluso su carrera, pero bueno en este caso Abismo Negro era todo un personaje dentro o fuera de la lucha libre en los vestidores, en todas partes se hacía notar, era una persona recia era una persona muy... muy este... intensa, por así decirlo y que lamentablemente pues... se fue muy joven, muy joven de la lucha libre debería haber aportado mucho más pero el tiempo... yo solo trabajé con él una sola ocasión y fue en una... en una campaña política aquí en Nuevo León y la vez que lo conocí lo vi bastante serio bastante centrado en lo que venía a hacer él venía a trabajar había como 30 personas y como quiera se aventó una lucha común y corriente, normal sin agüitarse y pues... venía a desquitar, ¿no? lo que le estaban pagando es que Abismo Negro era 100% luchador luchador de que en cualquier parte que lo pongas me refiero técnico, me refiero rudo él siempre iba a sacar una muy buena lucha o sea, este... era su bandera de Abismo Negro mucha gente tiene a lo mejor una idea de él por ser muy recio en las luchas pero era muy profesional muy muy profesional él siempre era garantía de espectáculo Abismo Negro y aquí estamos viendo la lucha se empieza a tornar un poco salvaje ya The Panther le acaba de romper la máscara de Abismo Negro el Tirantes comienza a ser de las suyas Tirantes también un... ¿qué podemos decir? un emprendedor visionario o... a un modelo a seguir de los referees en esa temporada en esa época yo lo que te puedo decir del Tirantes es que es una persona muy inteligente y te digo por qué porque el Tirantes aparte de que supo hacerse notar mucha gente lo critica pero en la lucha libre pues así es él se ha hecho notar gracias a la forma en la que ha trabajado en el ring y aparte de eso bueno de que tiene sus arenas y aparte si tú lo escuchas hablar en la forma en la que ha hablado en los programas del Consejo Mundial de Lucha Libre en los que ha participado te das cuenta de que es una persona que realmente conoce el negocio o sea mucha gente lo ve lo critica pero realmente el señor sabe y próximamente aquí en Lucha en Toys Axel para todos aquellos que quieren ser refere que quisieran ser refere que tienen dudas de cómo se prepara un referee vamos a tenerles una sorpresa un tutorial o un entrenamiento o un curso como quieran llamarle de cómo llegar a ser un referee y yo creo que podrían empezar a ver luchas de estos años luchas de estos señores Tirantes Tropicazas también en la lucha americana como el Hemner Mike Yoda y empezar a estudiar un poquito más dejar de ver al luchador y ver más al referee míralo mira Tirantes todas las gesticulaciones que hace los movimientos de los brazos el conecte con el público muchas de esas cosas son las que vamos a estar explicando aquí próximamente me parece perfecto y aparte es otra de las cosas muy interesantes que dices la persona hay muchas personas que le cae mal el Tirantes pero realmente les cae mal el personaje vaya sentón que ha dado el Panther y ahí vamos a ver el conteo del referee Tirantes que no claro que no no tiene espaldas planas hay que estar atentos y Tirantes era un especialista en crear situaciones para que se inclinara la balanza al lado que él quisiera una vez me tocó ver como Maníaco tuvo un accidente al cual le mandamos un saludo al gran Maníaco el último de los Vipers y ahí lo está descalificando mira lo tocó de Panther tocó a Tirantes se hizo respetar hizo se hizo valer se hizo valer la autoridad si tú me tocas yo te descalifico y esa es una de las amenazas que siempre debe tener el referee con el luchador y hay un punto que mucha gente no ve ahí Tirantes se impuso ante un gran luchador como es de Panther la mayoría de los referees les da miedo se achican no hay que achicarse hay que dejar el lado aficionado antes de subir al cuadrilátero hay que concentrarse en la lucha y hay que estar conscientes de que podemos recibir podemos sufrir alguna lesión y entonces para eso también tienes que entrenar tienes que hacer algo de pesas algo de cardio y prepararte muy bien psicológicamente este proyecto que tú comentas es un proyecto que ya se viene pensando en Lucha & Toys desde hace mucho mucho tiempo no se han podido dar las cosas pero próximamente va a estar aquí ya eso como una realidad porque realmente si es muy importante comprender lo que es hacer un buen referee mucha gente cree que el referee es salir al cuadrilátero pararse en una esquina contar 1,2,3 contar hasta 20 cuando se caen del ring y piensen que es un trabajo bastante fácil pero no la realidad es otra el referee por lo general es el primero que llega a la función el último que se va nunca sabes cuántas luchas vas a referear nunca sabes cómo vienen de qué humor vienen luchadores si los tienes que tolerar si tienes que lidiar con muchos egos dentro de un vestidor y aparte en el cuadrilátero aquí vemos la reacción de Abismo Negro ante los castigos ya exagerados de The Panther hacia él y sí o sea aquí como ves se está pidiendo lo que es el apoyo de la gente que repleta la arena solidaridad de esa temporada de oro de promociones de la rosa que veo muy difícil que se pueda replicar en estos tiempos porque la gente era otra totalmente ahí todavía no había redes sociales y la gente iba a las arenas la arena solidaridad déjame lo digo crudamente no estaba prostituida como lo está hoy en día hoy en día el que traiga dinero el que traiga 10 mil pesos en la bolsa va a rentar la arena y hace el cochinero que se les antoja con cualquier luchador que ya nombran campeón nombran estrella ponen a al compadre al amigo y esos son los luchadores de hoy lamentablemente sí ha pasado ha pasado mucho el tiempo y ha cambiado mucho mucho el ambiente luchístico aquí tirantes un poquito metiendo algo de psicología volviendo al tema que tú comentas el CRF lleva una responsabilidad que muchos no valoran muchos no ven pero hay muchas luchas que salen muy buenas gracias a un buen referee y bueno está de más decirlo que esta lucha estaba pero caliente porque los factores se combinaron a la perfección vimos vemos a Ator vemos al vaquero Romo en ese entonces eran las estrellas locales y esta función en especial fue transmitida por Televisa y era algo algo bien especial que englobaba la arena solidaridad en Monterrey combinaba los elementos locales con los elementos nacionales o que venían de afuera y los transmitían en televisión hoy en día nadie nadie está haciendo eso y esta lucha en especial es un claro ejemplo de cómo ha cambiado la afición y la lucha libre la forma de trabajar en este ambiente aquí Ator recibe un golpe por The Panther que se equivoca viene la reacción y entra el vaquero Romo el vaquero Romo siempre recio siempre duro también uno de los luchadores que son temidos por cualquier otro elemento que venga a visitar la ciudad aquí está ayudando a Abismo Negro para tratar de llevarse la victoria contra el jefe de jefe The Panther y aquí entre los dos lo atacan porque pues sí realmente se necesitan dos para frenar a The Panther The Panther un tipo demasiado rudo un tipo que se hizo respetar ante cualquiera en ese tiempo Abismo Negro de lo más recio que tenía AAA lo más recio y aparte aparte de Romo estaba el tirantes ayudándolo y aquí vemos esta figura de la lucha libre nacional en aquel entonces que también levantaba y reventaba arenas Latin Lover Víctor Reséndiz que llega aquí con uno de sus fuera del cuadrilátero uno de sus grandes amigos Andrés Palomeque Abismo Negro y vemos como lo va a atacar con esa tapa oye esas tapas eran durísimas esas tapas eran con las que las calentaban las salchichas de los hot dogs me tocó recibir una ocasión un golpe de esos y duele todavía tengo yo creo que la herida de esa ocasión si lo que pasa es que ahora lo ven como como que si son de charolas para meter el pavo o algo que son muy delgaditas no esas eran de lámina esas eran de lámina y ni ni se doblaban ni les pasaba nada y esas duraban años y años ahí en en la solidaridad y siempre las usaban los luchadores y aquí viene ya lo que es el el contraste el revire de lo que de la lucha con Abismo Negro y de Panther te comento en esa ocasión Tirantes se notó notó que Maníaco tuvo una lesión adentro del cuadrilátero inmediatamente mandó pedir la camilla inmediatamente es algo de lo que yo siempre he platicado por los diferentes accidentes que ha habido y siempre he dicho que el Tirantes es una de las personas que siempre ha estado atento a la lucha a los luchadores al ritmo de la lucha y al público todas estas cosas que te estoy diciendo es muy fácil decir ah es toda la lucha no un referee tiene que distinguir entre cada una de estas cosas y el Tirantes siempre estaba atento no es porque digamos ah es amigo de ustedes o algo realmente no simplemente estamos reconociendo que es que es una persona que trabaja muy bien muy profesional arriba del ring es un showman también no cualquiera puede hacer el trabajo que estaba haciendo este señor y aquí vemos una repetición de ese sentazo sentón quedaba de Panther con todo sobre el plexo solar de abismo negro que seguramente le secó el aire si pues imagínate alrededor de más de 100 100 kilos de peso cayendo en peso muerto en abismo y aquí Tirantes haciendo una de sus más famosas rabietas como es fingir una lesión en el brazo y no me vas a decir que se la he copiado alguna que otra que sea no pues en este caso yo sé que a Enrique Aguilera le molesta que hagan eso los referistas justo mira ahí tenemos un foul y creo que se acerca al final de esta lucha abismo negro tomó la ventaja y al Tirantes llega con Teo 1, 2, 3 y se acabó con Teo rápido es es parte de estaba se veía venir desde un principio con las intervenciones de de Romo de Tirantes Ator fue eliminado Latin Lover llegó vino de vacaciones porque no pudo llegar nada a The Panther y tenemos un ganador de la cabellera de The Panther pero los que vivimos en vivo ese tipo de luchas en especial esta o sea yo recuerdo la arena estaba como un coctel de emociones por un lado apoyando a unos por otro lado apoyando a otros unos aprobando otros reprobando pero realmente toda la gente estaba metida en esa lucha sabes si esta fue la lucha estrella si fue la lucha estelar la lucha estelar de esa función del año 2000 cuando se manejaban muy buenos carteles aquí en la ciudad de Monterrey y sobre todo no es porque lo diga Enrique Aguilera no es porque lo digas Axel ni porque lo hayas escuchado en Lucha & Toys sabes quien es el que decía quien esas luchas eran las eran mejores simplemente la taquilla la taquilla domingo domingo miércoles aparte funciones televisadas a cada rato desde aquí de Monterrey desde la Soli directamente en una cadena nacional como lo era Televisa si porque muchos van a decir oye es que ustedes hablan muy bien de Ator hablan muy bien de The Panther hablan muy bien de Romo hablan muy bien de los monjes de tantas estrellas no los otros lo decimos lo que lo decía era la taquilla nosotros no decimos que ellos eran muy buenos la taquilla decía que ellos vendían boletos y ahorita no se ve eso no se ve se ha perdido se ha perdido el público ya no se identifica con un ídolo con un villano ya no ya no vas y pagas el boleto por una sola persona sino vas y pagas el boleto por un espectáculo en general ya no tienes a quien ir a ver a quien ir a mentarle a la madre a quien ir a llevarle un cartel mostrarle tu apoyo si bueno en este caso el público si respondía al llamado de los luchadores aquí ahorita ya perdió The Panther y va a tener que pagar la gente lo quería indultar porque si algo tenía The Panther en la arena solidaridad era seguidores y ahorita la gente no está respondiente estaba llenísimo no no siempre estaba lleno una vez no sé si recuerdas que no pudimos entrar nosotros porque no podíamos entrar porque estaba lleno la fila estaba hasta la vuelta y adentro ya estaba lleno ya no podíamos entrar y eso que era nuestro compa Humberto de la Rosa no nos pudo dejar pasar porque estaban los pasillos estaba lleno todo la gente parada no había nunca había un alfiler y extrañamos extrañamos esos momentos que esperemos que ahora con las funciones nuevas con los nuevos lugares con las restricciones de la pandemia con las empresas nuevas con las que están invirtiendo mucho lleguen a par o a alcanzar estos límites se practica un estilo diferente un poco más acrobático pero que el público está esperando de más a diferencia de esta época en la que el público contestaba el llamado llenaba las arenas y pues la evidencia aquí está y si te preguntan pues lo escuchaste en Luchan Toys y te lo dijo Axel no creo que tenga nada que ver el tipo de lucha tiene que ver el tipo de luchador la credibilidad que le da cada luchador el respeto que le dan al personaje tanto fuera como dentro del cuadrilátero ahí yo recuerdo a lo mejor ya lo he platicado en este canal pero yo las primeras veces que iba a la arena solidaridad siempre siempre veía un camionetón afuera de la arena cuando yo llegaba y de ahí se bajaba el monje negro y nomás de verlo bajarse en el camionete como llegaba vestido como llegaba con sus lentes oscuros te daba miedo te daba este motivos de respeto al igual que Arthur al igual que Arthur Romo y muchas estrellas todos siempre llegaban bien 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 presentados y aquí llegamos a este final de de la lucha en la cual bueno pues les traemos una lucha más del recuerdo y que les pareció esta gran lucha llegamos a este final queremos recordarles que nuestra intención siempre es revivir aquellos viejos momentos aquellos tiempos de gloria aquí en la ciudad de la lucha libre aquí en Monterrey Nuevo León en cualquiera de las arenas que se presentaban estos grandes luchadores locales como lo son Ator Romo Silverstar y por supuesto The Panther The Panther una de las personas que más nos han pedido en Lucha Toys luchas es de The Panther The Panther es un luchador que dejó mucha huella aquí en Monterrey es un luchador que no lo decimos nosotros al igual que Ator al igual que Tampo no estamos diciendo que él era este eran los mejores o que era una época dorada o algo lo que lo dice es la taquilla recuerden que lo están escuchando aquí en Lucha Toys lo dijo Axel lo dijo Kike Guilera y al igual que el señor Tirantes creemos que son excelentes trabajadores personas muy inteligentes que marcaron un punto de partida en su época y que hoy en día se siguen viendo marcaron toda una época en este negocio y ahí están los resultados ahí están están en Youtube están los cualquiera que le pregunte sabes quién es el Tirantes desde luego es un ícono ya de la vez es un ícono y no es mi amigo no lo conozco he trabajado una vez dos veces con él pero hay que reconocer el trabajo y la huella que dejaron en esta la lucha libre y que hasta el día de hoy se siga haciendo el día de hoy y bueno esto fue la lucha del recuerdo Axel Kike Guilera y esto es Lucha Toys